Este domingo se llevó a cabo la tercera versión de la carrera de Amos y Mascotas organizada por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor y la Municipalidad de Temuco, competencia a la cual llegaron más de 300 personas con sus mejores amigos perrunos para recorrer las arterias designadas en esta entretenida competencia familiar. Bueno, nuestro tercer evento de la Dog Run y Escuela Veterinario, como siempre participando en lo que es el examen clínico de los perritos para saber si están aptos o no para la carrera. Han estado en stand desde el día sábado con el examen clínico, en lo cual se hace un minucioso examen y categorizando a los perritos en las categorías de pequeño, mediano y grande. La Dog Run comenzó y terminó en Avenida Pablo Neruda, justo frente a las boleterías del estadio y recorrió las calles Uruguay, Paula Jara Quemada, Olimpia y nuevamente Pablo Neruda con un total de dos kilómetros de recorrido. Entretención en familia que como en cada competencia debía tener un ganador por categoría y este 2016 dicho honor fue para Víctor Arriagada junto a su perrita Carla en la categoría de razas grandes, Loreto Rebolleo y su perro Blue en la categoría de razas medianas y Matías Vidal junto a Lula en razas pequeñas. Mira, ella, ahora en este último tiempo no he salido mucho a correr con ella, pero es buena va a correr, me trajo todo el camino adelante, me venía tirando. Mira, la verdad es que nosotros corremos todos los días, no es que no nos entrenemos, pero nos gusta salir a correr, sobre todo porque él de raza es muy energética, entonces siempre lo saco y esta es la segunda oportunidad que competimos. De hecho, el año pasado ganamos y le ganamos incluso a los grandes, entonces era prioridad ganar ahora, pero en esta oportunidad había muchos perros así que ciertamente estuvo más reñido. No me lo esperaba, pensé que había visto hartos perros, igual eran rápidos y como era la primera carrera no pensé que íbamos a ser el primero, pero estoy contento. Polinera Temuco en tanto se cuadró con los premios, destacando no solo a los que subieron al podio sino además a los competidores más jóvenes, a los perros en situación de discapacidad, al corredor más longevo y al público en general, con alimentación premium para los canes que participaron del evento, además de tres tablets y un Smart TV sorteado al final, cerrando así con broche de oro una carrera que en su tercera versión, poco a poco, se va convirtiendo en una tradición en la capital de la Araucanía.